William Dennis Weaver, conocido artísticamente como Dennis Weaver, fue un actor estadounidense nacido en Joplin, Missouri, el 4 de junio de 1924, y fallecido en Wrightway, Colorado, el 24 de febrero de 2006. De ascendencia irlandesa, escocesa, inglesa y de los indígenas Cherokee, estudió arte dramático en la Universidad de Oklahoma. Sirvió en la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzó su carrera artística en los escenarios de Broadway en Nueva York. Continuó su formación en el Actor Studio, donde conoció a Shelley Winter, que le ayudó a conseguir un contrato con los Estudios Universal en 1952. En 1959, fue galardonado con un premio Emmy por su interpretación de Chester Goode en la serie titulada en España como La Ley del Revolver. Obtuvo un pequeño papel en la película de Orson Welles, Set de Mal, de 1958. Trabajó en distintas series de televisión, pero su gran fama llegó con la serie McCloud, emitida en televisión desde 1970 hasta 1978, donde interpretaba a un policía con rasgos de vaqueros del Medio Oeste. Además, en 1971, protagonizó el telefilm El Diablo Sobre Ruedas, que sería el debut de Steven Spielberg como director. En reconocimiento a sus aportaciones a la industria de la televisión, se le concedió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Falleció víctima de cáncer en 2006, a los 81 años.